Conversaciones espontáneas y algunas confesiones. Todo por las pantallas y plataformas de Más Ñuble TV y desde un lugar icónico de Chillán, donde el pala, cada día viernes a las 21 horas. ¡Te esperamos! Leit, la hora de la web. Conduce Pedro Rubio. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de este, tu programa de conversación, La Hora de la Web. Por supuesto, con las pantallas de Más Ñuble TV. ¿Y desde dónde? Desde este icónico lugar, como lo es La Picá de Chillán, La Picá de Ñuble, La Picá de Chile, como lo es Ondel Pal. Así que aquí empezamos un capítulo más de La Hora de la Web. Pero antes de sentarme, venimos saliendo del 18, ¿cierto? ¿Cómo lo pasaron? ¿Lo pasaron bien? ¿Disfrutaron? ¿Cómo lo pasaron? ¿Bien? ¡Bien! Oye, una consulta. ¿Se pesaron? No, yo tampoco. Ya chicos, aquí comienza la Hora de la Web. ¡Un aplauso! Ya mis queridos amigos, mientras me acomodo aquí para presentar. Oye, a propósito, le comentaba la producción, hemos sido demasiado machistas nosotros en nuestro programa. Nuestros dos invitados, o sea, todos nuestros invitados han sido varones. Y hoy tenía que ser la excepción. Y la excepción la tengo acá con estas dos hermosas mujeres. Debo reconocer... Debo reconocer que para mí es un orgullo porque también trabajamos en otro programa de conversación, ¿cierto? Que es en un canal amigo, como lo es Canal 21 Televisión, con un programa que se emite los días viernes que se llama La Voz del Dirigente. Bueno, sin rodeo vamos a presentar a nuestra invitada que está a la derecha. Estratégicamente la posición es. Ella es ingeniera en administración con mención en gestión pública. Comunicadora. Flamante, hija, madre y polona. Exacto. Bienvenida a las pantallas y a este fabuloso programa, mi querida Tatiana Peña. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. De verdad, feliz de estar acá. Y hace mucho rato que no venía aquí al pala, así que estoy feliz, feliz. Además, muy bien atendido. Hoy por ahí había llegado mi querido don Romulo. Un gusto, un placer verlo nuevamente, ¿cierto? Un aplauso para nuestro querido amigo, amigo, para los vecinos. Que aquí ya están firmes los pies nuevamente. Oye, y a mi lado izquierdo. Y en este rincón. Y en este rincón. Tenemos la oportunidad de presentar a otra fabulosa, profesional, una gran amiga. Ella es arquitecta. Arquitecta, por favor. Arquitecta. Muy bien. Además, es docente, ¿cierto? Flamante concejala de la comuna de Chillán. Además, es hija, madre y esposa. Un fuerte aplauso para nuestra concejala, Janina Contreras. Gracias, barra. Está mi tío ahí, mi papá, mi mamá. Está toda la familia. Está de familia ahí. Oye, quería empezar el programa de forma distinta. Yo me recuerdo que les pedí la fecha a cada una de ustedes, ¿cierto? Uy, ya tengo miedo. Y su signo zodiacal, perdón, para entender si coincide o no coincide con su personalidad. Vamos a empezar con mi querida Tatiana. Ella nacida el 11 de mayo, punto, punto, punto. Eso que ahí dice, y de signo Tauro. Exacto. Leo textual acá, las mujeres Tauro son determinadas y carismáticas, intensas y verdaderas. Ella es la calma, pero si fuera preciso, se convierte en caos, en cuestión de segundos. Es dueña de la razón y siempre cree que está en lo correcto. Y déjenme contarle algo, generalmente siempre lo están. Ella es observadora y maestra en descifrar personas. Ella deja amor y otras cosas buenas por donde pasa, y eso es porque la Taurina es amor. ¿El signo la define en su intensidad, mi querida Tatiana? La verdad que sí, ¿eh? Nunca había leído el tema de la definición de Tauro, pero sí. O sea, yo creo que sí, hay cosas en donde, no sé, Yo creo que hay algo que me, por ejemplo, me da mucha inquietud, incluso ansiedad y me enojo. Es cuando, por ejemplo, me cambian el panorama de un rato para otro. Y no me preguntan, oye, es terrible, terrible. Pero lo demás yo creo que sí, o sea, trato siempre de ser lo que soy, nomás una persona que quizás ha pasado por mucho y que a raíz de eso creo que no hay que replicarlo con el resto. Y que la gente sienta que puede contar con una persona que está ahí, que lo necesitan, y tratar de apoyar en lo que pueda. O sea, no estoy diciendo que uno puede hacerlo todo, pero si uno puede ayudar, uno siempre está ahí. Yo creo que nuestras dos amigas que están hoy con nosotros, si hay algo que a ellas les caracteriza es ese sentido de compromiso, ese sentido social que hoy en día se hace muy, pero muy necesario. Así que la verdad que para mí, personalmente, la verdad, Tatiana, ha sido un gusto conocerte, un gusto trabajar contigo y esperemos multiplicar eso en el tiempo. La verdad, eres una maravillosa persona. Y por acá tenemos a nuestra querida Janina. Ella nació el 12 de diciembre... 12-12. 12 no, 12-12. Ella es sagitario, y según las averiguaciones que hice por ahí, dice de toda la... A él. Entre las principales características destaca ser alegre, extrovertida, agradable, independiente y original. Es amante de su familia, vive la vida al máximo, realizando sus retos con fuerza. Suele vivir sola o mantener su independencia, pues no le gusta que le den órdenes. Le gusta viajar, salir de casa, con frecuencia... Ya, pero para, para que me lo saco, él se lo va a ver a mi marido. No, pero dijo, amante de su familia. Ah, ya, empezamos con eso. No quiere atadura, ahí la empeoramos. Ni personas que le cuarten su movimiento, a no ser que ella lo decida. La verdad, esto demuestra un carácter fuerte... Intensa. Intensa. Intensa, todos los días. Todos los días. O sea, yo no tengo nada en la cara de eso. Está tal cual, literal. Esto fue una... Es cubriñate en mi vida, pero ya, de la de la rosa. Pero... No, es así. No, de aquí no sale, tranquila, de aquí no sale. Es así, es así. Yo vivo todos los días, o sea, yo despierto intensa y me apuesto intensa. Todo el día, todo el día. Respiro familia, ando, no acepto que me den instrucciones cuando en realidad necesito mi independencia, tomar decisiones, me cuesta soltar la rienda. Lo que puede ser bueno y puede ser muy malo, ya muy malo, porque en el tema familiar, por ejemplo, yo soy una gracia en la vida de tener el marido que tengo, porque con esa descripción, Pedro, no es fácil encontrar un marido. No, pero sí, pero sí, y creo que en el fondo, lejos de todo lo intenso que se percibía esa descripción, parte de todas las cosas que hemos ido logrando, que como decía la Tete hace un rato, o sea, uno ha vivido un montón de cosas. Y si no hubiera tenido esta coraza que tengo, que está ahí descrita, no la habría logrado, créeme. La verdad, y hay un valor que destaca mucho a la gente en tu gestión como concejala, que eres una persona muy técnica, muy aplicada. Y eso, la verdad, especialmente en este consejo, es muy necesario y hace mucha falta, porque aquí no sirven los discursos bonitos, esos discursos, ¿cierto?, para la callada, ¿no? Aquí lo que nosotros necesitamos son profesionales, gente que tenga la capacidad, ¿cierto?, idónea, para darle solución a los problemas que tiene la gente. Y yo creo que en ese sentido, y es cosa de verte en las redes sociales también, muchas veces con tu pequeña ahí, que te apaña en todo. Ay, sí, la pequeña, la concejala. Las concejala, las concejala en terreno, sí. Mira, el tema de esa cosa técnica, yo tengo que decirlo así, soy muy ñoña, soy ñoña, en realidad. Y así tengo que estudiar algo y aplicarme en eso para poder hacerlo bien, lo hago. Y lo que sí tengo que destacar, que es una cuestión que yo he seguido de ejemplo a mi abuela, a mi mamá, a mis hermanas, es que finalmente, si tenemos que andar con los críos, tenemos que andarlo. Es un rol que finalmente, nosotros sabemos que el tema del machismo se instauró a nivel mundial y la verdad es que todavía nos cuesta eso. Nosotros como familia somos muy pro en el sentido de que nos repartimos las responsabilidades y todo, pero el instinto de mamá, el tener que andar con el niño, el hijo querer estar con la mamá todo el tiempo, es una cuestión innata. O sea, y a mí no me incomodo nunca, ni tampoco me va a incomodar el tener que hacer una actividad, tener que desarrollarme como profesional, como técnico, como concejal, como lo que sea, teniendo a mi hijo al lado. O sea, creo que ellos también, eso a mí me da el valor de que ellos tienen que también percibir que las cosas que hemos logrado, las cosas que vivimos como familia, finalmente todos somos parte de ellas. De todas maneras. Y ellos en sí también perciben una tremenda enseñanza que tú les entregas, o sea, en el día a día, en el compromiso, en el trabajo, ellos lo van a atesorarlo y eso también es súper importante. Y antes de cerrar contigo, bueno, ¿cuánto? ¿Ayer o antes de ayer estuve de cumpleaños, Juanito? Ayer. Ya, porque yo me saludo ahí, para que... Ahí tiene las pantallas, se ve muy nubles para que... Esta descripción tiene la culpa. Ayer trabajé, estuve en una reunión, ayer, precisamente ayer, cuando yo me desperté temprano, a lo saludé, le hice un regalo, que era la entrada de Coldplay. Ah, claro. Pero en realidad fue un auto-regalo. Me dijo, oye, ¿eso es un auto-regalo disfrazado? Me dijo, porque tenía que justificar el regalo. Y quedamos de compartir durante la tarde, pero justo me topé con una reunión con el sector Guambalí, con las expropiaciones, y estuve hasta como las 19 y media, 10 de la noche con ellos. Y después llegué a mi casa y estaban ya todos tomaditos de once y todo acostado. Entonces, llegué y fue bloque. Así que ahora... ¿Esa es la cámara, cierto? Sí, mi amorcito. De verdad... Me cae la cara de vergüenza, pero... Nada, yo soy lejos de cualquier diferencia que se pueda tener dentro de un matrimonio común y corriente. Porque somos un matrimonio común y corriente. Yo, en realidad, valoro el tener al hombre que tengo al lado mío. O sea, creo que las cosas que hemos construido juntos no lo habría hecho con otra persona. Y aún así, dentro de los discursos que nosotros tenemos en esta catarsis de matrimonio, en ocasiones yo le he dicho, o sea, si en algún momento no estuviéramos juntos, yo siento que las cosas que hoy hemos construido juntos no tendrían valor al lado de otra persona. Me parece una hermosa historia, amor. Y eso merece un... Un brindie y un saludo. I love you, I love you. I love you, I love you, Juanito. I love you, Juan. Salud por Juan. Salud. Ahora nos pasamos a esto. Oye, perdón. Yo me voy en puro a tablo. Qué rico. Oye, sí, pero... Oye, estas chichas le recomendamos a la chicha. Oye, tal, chichas. Yo nunca he leído... Este es un manjara. De Dios. Este es un calorcito viejo que te lo encargo. Pero bueno, mi vida Tatiana Peña, usted actualmente en su vida laboral está trabajando en lo que es la seremia de la mujer. Sí. Ya es una importante seremia, ¿cierto? Que hoy en día destaca más que nunca. Exacto. O sea, es bueno. Creo que si el país hubiese tenido el enfoque de género de vida, quizás el ministerio nunca hubiese sido. Sí. Creo que cuando nosotros entendamos que hay que incorporar el enfoque de género, que hay que tener el debido respeto entre mujeres y hombres, va a dejar un momento en que va a dejar de existir este ministerio y quizás se van a abrir ministerios para otras necesidades que tenga la ciudadanía. Entonces, lo principal, bueno, yo me desempeño como secretaria, en este caso yo hago el apoyo logístico de la seremia, que apoyo en todo lo que tenga que ver con la administración, con la atención al público y con lo que tenga que apoyarse en sí a la seremia que esté en el mando. Que a todo esto le mando un saludo a la seremia Nicole, que está ahí, y a la seremia Cristina, que está en su casita. Así que, pero sí, efectivamente, o sea, la idea es apoyar en lo que más se pueda. Somos un equipo pequeño, muy pequeño, pero que a raíz de eso, pequeño, tratamos de abarcar a todas las regiones lo más posible. Y, bueno, el debido respeto que se le tiene a la institución es fundamental, porque la verdad es que es mucho el trabajo. Se hace una pega quizás mucho más técnica que lo que se ve, y la verdad es que no, todos mis respetos a las personas también que están dentro de nivel central, que ahí es donde se elaboran las políticas y todo lo que tenemos que hacer durante el año. Me parece muy bien. Si más no recuerdo, ¿usted durante el gobierno anterior también se desempeñó en la misma seremia o en algún...? No, en la misma y en el mismo cargo. Y ya. O sea, creo que hay una diferencia, por ejemplo, entre quizás funcionario de Estado o funcionario de gobierno. En este caso yo soy funcionaria más de Estado, porque independiente del gobierno que esté, uno tiene que hacer su trabajo debido y apoyar independiente de la administración que esté. Es fundamental que independiente de la administración, del gobierno, ¿cierto?, o del sector político, aquí lo importante siempre van a ser las personas. De todas maneras. ¿Cierto? Y yo creo que eso es fundamental. Y, bueno, un ejemplo vivo de lo que fue rescatar, ¿cierto?, lo que es la equidad de género fue este proyecto constitucional. Bueno, que no he llegado a buen puerto, pero tengo entendido que dentro del nuevo proyecto es una de las cosas que sí está considerada efectivamente mantener lo que es la equidad de género y que es fundamental, ¿cierto?, para que la participación sea lo más transparente y lo más igualitaria posible. No, de todas maneras, mire, sé que hay algo que rescato, al menos de la ex propuesta constitucional, es que tenía enfoque de género. Quizás habían algunas cosas que habían que mejorar, pero en sí el enfoque de género estaba planteado de buena manera. Pero, claro, hay otras cosas. Yo creo que, por ejemplo, no sé, vos siempre hablas, se habla de la anticoncepción solamente como aborto y eso es mucho más allá de solamente el aborto. Hay muchas necesidades aparte de esas que las mismas mujeres tienen y que hay que regularizarlas para poder tener una buena salud, para tener una buena educación, para incorporar, por ejemplo, un enfoque de género en la misma educación, tratar la educación sexual y entre otras cosas que la verdad es que estaban debidamente plasmadas. Si bien es cierto, uno se rechazó, pero eso no significa que no se pueda rescatar ciertas cosas que eran buenas para poder plasmarlas en un nuevo proyecto constitucional que a todo el mundo le parezca. Yo creo que hay que tener la visión de todo el mundo, independiente de los colores políticos, y que lleguemos a un consenso para que eso sea algo que nos rija de aquí a 40, 50, digamos. Y quizás toda la vida uno nunca sabe si es que se va a tener que cambiar o no cambiar. Efectivamente, lo importante es cuando hay personas y personas realmente comprometidas con el trabajo. Y además que es fundamental, como lo que tú planteas, independiente del gobierno de turno, yo creo que el aporte tuyo también es fundamental, en el sentido que tú tienes la experiencia, porque muchas veces llega gente, ciertos profesionales con toda la gana y con todo el ánimo de poder trabajar, pero lamentablemente el concepto de experiencia, de conocimiento, de los temas muchas veces no los tienen. Y eso hace, efectivamente, fracasar esos proyectos y el apoyo de profesionales como tú, en cierta forma, le dan el equilibrio suficiente a cualquier estamento del Estado. O sea, la experiencia siempre va a ser fundamental, pero yo creo que igual uno tiene que ir acompañado de las ganas de aprender. Independiente de que uno sea pajarito nuevo o no, las ganas de aprender son algo fundamental dentro de cualquier servicio público, y sobre todo acá, que es súper técnico, donde uno, no sé, para una respuesta, por ejemplo, se tiene que leer una ley completa para ver si uno puede, se puede o no se puede dar solución, o cómo orientar a la persona, o en este caso a las mujeres, para poder seguir en ciertas líneas y poder solucionar sus problemas. Ahora, yo, por ejemplo, creo que tenemos que tener una combinación de todo, y por eso yo decía en el tema de hacer la distinción entre quizás funcionarios de Estado o de gobierno, porque efectivamente el funcionario de Estado está plasmado ahí. Pero a raíz de eso le puede dar la experiencia, los conocimientos a las personas, exacto, a las personas que llegan y que vienen a hacer su trabajo también. Si uno no tiene que desconocer, independiente de los colores políticos, cada quien viene a hacer su trabajo y uno tiene que apoyar de la mejor manera. Al final, así los equipos se arman y así uno trabaja de forma correspondiente para la gente. Me parece muy bien. Oye, Pedro, yo solo quisiera contribuir en algo. Este tema de esta seremía, que tiene harto peso con el concepto de género, de la mujer, es súper... Bueno, desde que conozco a Tatiana, que dentro de las descripciones de ella, obviamente, están todas pertinentes, excepto que no sé si leí por ahí que tenía un carisma especial, porque esta gaya la conocí y fue como que nos hubiéramos conocido toda la vida y fluyó todo. Tú la conociste con el tema del programa, ¿lo conocías? Contigo, Pedro. Cuando uno de los grabados, mira, yo la había visto como en campaña, pero así como en una papeleta, pero en una paloma. Pero así personalmente conversar con ella no lo habíamos topado en nada. Nunca nos habíamos topado. Pero fue una cuestión espontánea. Las cosas que salgan. Eso ya es como del tema de personalidad. Pero el tema ya fuerte, no sé, por el concepto de mujer, de lo que es su trabajo, yo creo que gran parte de lo que ella ha ido conversando a través de los programas, porque esta mujer es muy informal. O sea, es muy informal. Hay que informar. Entonces nos va nutriendo. Pero además de eso, yo comentarte, yo pertenezco a un programa de capacitación de mujeres para ser maestras de la construcción, de la Cámara Chilena de la Construcción. Sí, la mujer es pro. Las mujeres. Bueno, hay que cambiar el nombre ahí porque hay conflictos con el nombre. Pero sí, son un grupo de mujeres que está fuertemente capacitándose para pertenecer al grupo de la construcción, pero ejecutando tareas, partidas de obra. Y ayer nos visitó Nicole. Ah, ya, nuestra Ceremi. Nuestra Ceremi, su arrogante se dice, ¿cierto? Ya. Y oye, es un mundo. Es un mundo la información. Nosotros vemos, ya, que vulneración de género, ya, pero ¿cuántas vulneraciones tenemos? Sí. Ya, ¿cuántas aparecen realmente normalizadas, legalizadas, en términos de poder discutirlas, llevarlas a un tribunal, de poder cuestionar cosas? Pero ¿cuántas no están visibilizadas en un documento normativo? Exacto. O sea, oye, ¿cómo se llama la vulneración? ¿Qué se llama la vulneración que se hace cuando manipulan a mi hijo para sacarme, patrullarme a mí? O sea, esa... La violencia vicaria. Vicaria. El concepto. Entonces, así un montón de cosas que finalmente son súper relevantes del trabajo que realizan este grupo pequeño de... De todas maneras. De hecho, yo creo que si, por ejemplo, se tipificara la violencia vicaria en sí, yo creo que habría quizás menos denuncias de violencia intrafamiliar y más denuncias en ese tipo de violencia, porque al final pasas por violencia vicaria, por violencia psicológica, antes de llegar a la física. Entonces, quizás se podría tipificar, porque yo creo que ayudaría mucho más a detectar ciertos delitos, ciertas violencias que no están contempladas, contempladas e incluso conocidas por la gente, porque la verdad es que la gente no entiende el proceso en que en un momento de que tú estás en una situación de separación o incluso ya te separaste, no sé, hace tres años, o no estás debidamente con el papá de tu hijo, pero eso no significa que él no te pueda vulnerar a través del hijo, a través de tu mamá, de tus padres, incluso de amigos. Entonces, sería genial que en algún momento los parlamentarios se pusieran la mano en el corazón en ese sentido y decir que en total ya hay otros tipos de violencia. Es un tema muy sensible y a uno, yo lo comentaba anteriormente, cuando estuve en el programa anterior con el Chaco, en un ejemplo de uno mismo, viene de un problema de índole familiar profundo. Y la verdad que ese tipo de políticas son muy necesarias porque hay mucha juventud, ¿cierto?, que equivoca el camino y caemos lo que caímos con niveles de delincuencia, de drogadictos, y el feminismo tremendo. Mi querida Yanina, el programa anterior tuvimos la oportunidad de tener acá a don Sergio Zarzá. Y volviendo a tu inicio, ¿cierto?, tú asumiste como concejala en tu primer periodo, ¿cierto?, en reemplazo de quien renunció, que fue Camilo Benavente, ¿cierto?, y ocupaste el grupo PPDES. ¿Cuánto tiempo estuviste en tu primer periodo? Antes de las elecciones fueron como... Un año y ya no fue de liberación, ¿no? No, fue un par de meses nomás porque después hubo elecciones, diciembre a mayo, ¿no? Ah, sí, seis meses. Mira, ¿por qué te hago el comentario de don Sergio Zarzá? Porque él, dentro de una conversación que tuvimos... ¿Se acuerda de mí? La verdad, durante su periodo, ¿qué concejales rescataba? Y él me lo dijo. Hay una... Una concejala que yo rescaté mucho, a pesar del poco tiempo que estuvo con nosotros, pero la verdad que su compromiso, su trabajo, y el manejo de información, era muy, pero muy fundamental dentro del consejo. Porque volvimos a lo anterior, cuando las personas están más... Firme, 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 por favor. Me deposito. Me deposito. Me mando la cuenta de reto ahí. Lo es en serio. Y ahora ya, electa, electa ya en un segundo periodo. Un consejo distinto, ¿cierto? Con mucho tinte de juventud. ¿Cuál ha sido ya más en derecho, cierto? ¿Cómo ha sido la experiencia dentro del consejo? ¿Qué rescatas tú del trabajo, partiendo obviamente desde tu administración, como es el alcalde, cierto, y el trabajo del equipo en su conjunto, como es el cuerpo de concejales? ¿Cuánto te ofrecí? ¿Cuánto te ofrecí? Te escutemos, te escutemos. Ya te fuiste. Muchas gracias. Chuta. no sé cómo empezar con cuál la juego menos lo que pasa es que son efectivamente consejos súper distintos los cuerpos colegiados cuando yo entré, con los que me encontré con muchos obstáculos, debo decirlo si bien es cierto estaba la cortesía de presentarte de presentarte los espacios, de entregarte un poco de información políticamente era un consejo muy pesado yo no voy a ocultar esa información para nada porque se dio hospitalidad al principio y todo pero después estaba todo el mes por ejemplo cuando yo llegué, el alcalde el actual alcalde, cuando renunció estaba trabajando con dos comisiones que eran deporte y obras y en el lapso entre que él se fue y yo asumí se repartieron las comisiones y me dejaron sin comisiones y después cuando yo quise tomar una comisión para trabajar yo soy arquitecto la pertinencia era trabajar por último con obras plan regulador, ejecución de actividades en terreno